¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en el Prey. Como vemos en el último capítulo, por sorpresa y a traición, parece que nos han bloqueado la capacidad de hacer neuromods. ¡Malditos bastardos! Ya iremos más tarde porque habría que ir para allá. Yo paso mucho de volver a pasar por ese túnel. Si puedo evitarlo, sinceramente. A ver si puedo encontrar la estrusa. Igual prefiero ir por el espacio. Luego igual el... Bueno, luego igual el espacio es incluso peor, ¿no? Pero... Me parece bien. Ya era mi intención desde el principio. Abrir por la fuerza, ¿eh? Igual podré abrir... Las puertas rotas con fuerza. ¿Y esto? No puedo usarlo... Vale. O sea, que igual me he desbloqueado con un secreto. Bueno, otro cadáverio encontrado. Mientras estés allá arriba, podrías investigar el atasco del ascensor. Sería mucho más rápido y seguro que tener que volver a atravesar los ducks volando. Oh, sí, por favor. Por favor. Tengo que arreglar el ascensor. Es prioridad. Prioridad absoluta. No tiene nada. ¡Ey! A ver si vemos alguna cosa. Parece que no hay mímicos a la vista. ¡Ah! Vale. ¿Y a ver por qué no puedo volver a salir? ¿Tengo que subir algo? Eh, me tenía que subir a la caja. Antes lo he hecho por casualidad. Y ahora me daba cuenta de que tenía que hacerlo de nuevo. A ver, algo tras las plantas. ¡Nup! Correta. Casi me vuelvo a caer. Fantástico. ¿Y esto? Prueba, fórmula aprobada. He logrado reducir el tiempo de crecimiento de cada fruta en unos 10 minutos. Es increíble. Me ha salido la misión. Es increíble verlas brotar prácticamente a la nada y crecer hasta alcanzar un tamaño de los modos comestibles, bla, 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 lo que es importante. Dado el permiso para ampliar el alcance. Solo queda fabricarla. Pues no sé por qué quiero hacer esto. ¿Debería ser un puesto de seguridad para buscar al doctor y aprender más cosas sobre la fórmula de crecimiento? Pues no tengo muy claro por qué. Hay un mímico. Puedo oírte. Ahí está. Mimético. Fantástico. Vamos a seguir explorando por aquí un poco antes de... Que igual haciendo esto me estoy acercando al... Al tifón del que me tengo que alejar, ¿no? Pero... Ah, si puedo pasar por las plantas. Creía que me lo impedirían. Tampoco es una gran idea porque me bloquea la visión, ¿no? Pero... Ah, me avisa de lo de los especímenes vivos cuando encuentro cadáveres. Edna Barton. Se va hundiendo cada vez. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Y por qué ha guardado esto automáticamente? Antes que acercarme a la puerta. Algo está pasando aquí dentro. Veamos si damos la vuelta. ¿Oigo pasos? Oigo pasos, pero no veo nada. ¿Ahora están dentro del... del invernadero? ¿Oigo pasos? Dejadme rodear primero... ¡Eh! ¡Por aquí! ¡Abre esta puerta! Ah, me ha visto. Por favor. No, no. ¿Puedes abrirla? No, no. Primero otra cosa. Algo me está persiguiendo. Venga. Venga. ¡Uy! Mismas frases. Mismas frases con... Con distinta voz. ¡No, no, no! Ahora. ¡Oh! Se requieren más especímenes. Un telépata. Psicocratis tifón. El telépata está considerado uno de los tifones más peligrosos que se conocen. Capaz de controlar psíquicamente a organismos de voluntad inferior e incluso a personas. Organismos de voluntad inferior. Resulta que es imposible contenerle para estudiarle en profundidad. Tener en cuenta que a partir del caso de incidente número 1, ya no se permite la creación y contención de especímenes de la clase telépata. Todo el personal que entra en psicotrónica deberá llevar un psicoscopio además del equipo de seguridad normal. Debilidades explosivos. Lo curioso es que no haya matado al... No tengo contraseña. No tengo nivel 3 de esto. Vamos a ver si desde el otro lado... No, desde el otro lado directamente no. Bueno, pues ya cuando tenga nivel 3 o encuentre esta contraseña, voy a volver. Por ahora vamos a por este mímico. Siempre confundo el objetivo con la bola esta que se tiene que mover. Ah. Efecto. Vamos a hacer la distancia que... Si no... No, aporta. Nada. Mira, segura que no haya otro. Salvo el sonido, ¿no? Sacos de fertilizante... Tonterías... ¿Esto? Ah, comida. Bueno, pues comida. Una nota. Julien, me he pasado pero estabas fuera. Por cierto, he revisado tus notas de investigación. Las plantas no son perjudiciales. Blah. Una llave inglesa. No tengo de eso. Más T, más comida. No hay algo en la parte de arriba. Ahí. Se ha atrapado. Ah. Vale. Y ahora... Antes no he llegado a apretar este botón. Así que lo haremos ahora. Han tirado algo. No parece que está haciendo nada. Jamón, tomate superior. Tomate de jamón. Bueno, se me parece que esté funcionando. ¿Se lo he vuelto a dar? Ah, vale. Que tengo que poner el... A ver si no pongo nada en el... Fertilizante este. No puedo... Nada, supongo que hay que poner la fórmula y demás. Pues da igual. Sigamos adelante. Hacia arriba está ese edificio. Una torreta rota. Esto no puede ser bueno. El cadáver. Evelyn McCarthy. ¿Por qué muchos cadáveres están así? Están como paralizados. Igual es por el telepata. No, están enteras los torres. O sea, no enteras, pero... Siguen vivas. ¿O no? No están a mitad. Si están a mitad, no debería... No, no. Están rotas. Curioso. Flechitas para la... Supongo que esto es... ¿Dónde estás hablando aquí? Bueno. Pues da igual. No parece que esté viendo nada más. Sigamos avanzando. Vayamos con cuidado con... Los laterales. No me vayan a flanquear. En esta edición hay cosas. En la otra edición hay cosas. Una inyección side. Cortiquines. Diseño y fabricación de batería de disruptor. ¡Ah! Yo no he sido. Yo no he sido, pero ya me va bien. Ah, ha sido una torreta de estas. De nuevo, me alegro de no estar usando los poderes. Porque tiene toda la pinta de que me estarían atacando todas las torretas. Y eso es una dificultad añadida que no necesito para nada. Mirar el techo. Y más de una vez me han... Bajado de la nada. Vamos a sacar... Un... Un trasto de estos para que me cure. Un trasto de estos para que me块amos... Un trasto de los que me cure. Un trasto de los que me cure. Háblame. 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 ¡Háblame! No hay demasiado tampoco, ¿eh? Un trasto de los que me cure. Listo aquí. A esta de aquí. Despejen la apertura de escombros. ¡Ah! Esta. Bueno, vale. A ver, supongo que esto igual es para evitar las torretas. ¿Qué hay algo? Casi seguro. Fantasma de Tejedor. En este momento no queda claro qué es lo que lleva un Tejedor a invertir recursos adicionales en la creación de estos fantasmas más poderosos. No obstante, las pruebas han revelado que estos especímenes de fantasmas son mucho más duraderos y peligrosos que sus primos más débiles. El fantasma etéreo es especialmente notable ya que produce una nube de partículas que resulta elevadamente tóxica y perjudicial para la materia normal. El fantasma puede manipular esta nube para crear un duplicado de sí mismo durante breves periodos de tiempo, tal y como se demostra en el registro de prueba. Hay que tener en cuenta que, además del procedimiento de descontaminación estándar necesario para el estudio de los fantasmas, habrá que reciclar la atmósfera de cualquier recinto empleado para albergar un fantasma etéreo. ¡Hombre! ¡Debilidad al rayo Q! ¡Eh! ¡Debilidad al rayo Q! ¡Ah! ¡Mirada! ¡No! ¡Ah! ¡No de nada! ¡No se estoy saliendo! ¡Ah! ¡Amuición! ¡Amuición! ¡Ah! ¡Eh! Oye, pues... Tanta debilidad no tiene, ¿eh? Sinceramente no esperaba... Que se pudiera... Se moviera y se protegiera... Ah, este es el ascensor. Pero... Se mueve el ascensor y no funciona, así que... ¿Cómo me permite viajar? Bueno, vamos a... Primero hacer esto. Que hay... Hemos venido a jugar. Hay otro... Creo que era su... Su doble el que me ha atacado. Bueno. Esta vez ha desaparecido lo del suelo. Normalmente... Se queda ahí. Voy a seguir dejando esto por sí los mímicos. Tarjeta de circuitos, cables... ¿Y esto? Desde afuera no me suena haberlo visto, esto. Escargando. No se ha detectado material de la ciencia de la curación. Iba a ponerlo... No, sí, iba a poner uno por aquí dentro. Voy a dejar uno aquí. Sí, igual me protege y todo. Sí. Parece que hay nada por aquí. Escudo contra miedo. Interesante. Proporce resistencia contra miedo. Supongo que tarde... No, ¿eh? Esto necesito neuromods. Y con tres no voy a hacer nada... Bueno. Como por ahora todavía no me están dando miedo... Ya me lo guardo para más tarde. Este es el ascensor. ¿Es esto lo que tengo que arreglar? Vamos a ver. Déjame mirar primero otras cosas. Parece que hay un piso aquí abajo. Bueno, es que llevar el psico este, el casco, da una especie de... No exactamente privación sensorial, pero veo menos y oigo menos. Y la verdad es que pone bastante nervioso. Pero cada vez que me quito el casco es un descanso. Déjame mirar que no haya algo dentro. No parece. De pérdida de atmósfera o de gravedad, o cualquier otra... ¿Cómo se entra aquí dentro? Diríjanse al punto de reunión más cercano. Aquí, se he pasado por la puerta siete veces. No se ha inventado un material. Pues yo acabo de oírlo. ¿Cuándo he... ¿Cuándo he marcado ellos? ¿Eh? ¿Cuándo ha ocurrido? Ah, ahí va. Ah, tres. Bueno, pues nada. Es que... Que lo estoy yendo, ¿eh? O sea... Voy a llevarme la torreta. Y vamos a hacer... Lo que hemos venido a hacer un poco. Pero no tengo muy claro cuándo he... Cuándo he marcado ellos. Yo creo que el juego se le ha ido la olla. No parece que hay nada. Vale, estoy al otro lado. No parece que hay nada. Igual era esto. El motivo por el que no funcionaba... Voy a volver a... Dejar... La torreta donde estaba. Que si la tenían ahí es por algo. Ir a vestíbulo. No, a vestíbulo no quiero ir. Bueno, a ver. Quiero probar si funciona. Pues parece que ahí está funcionando. O sea, lo único que tenía era la fuga de gas. Morgan, ese tifón es de una clase desconocida. Por lo que puedo apreciar... Es el origen del problema con el asunto. El fantasma que soltaste en psicotrónica... Poseía habilidades disruptivas similares. Solo que este parece ser más poderoso. Si lo escaneas... El tecnópata es distinto al telépata. Llevo una eternidad, pero las reparaciones de las puertas de las cruces del oborreto por fin han concluido. Creo que habían estado alterando los componentes electrónicos allá arriba. Cuando abrí la caja de control daba la impresión de que la habían toqueteado con un soldador. Solo un par de cruces, de cables, cosas que no se supone que deberían estar allí. El programa también estaba modificado. Tuve que borrarlo por completo y reinstalarlo. Tendré que hacer que un operador ingeniero limpie lo que queda. También me va a presentar un informe de seguridad. Ya tenemos suficientes chatarras tropeadas por... Ah, vale. Que es un... Es un operador corrupto, pero... Aumentado. Es débil a... Muchas cosas. Pues PM. Opa. Esto puede haber sido mala idea. Puede haber sido mala idea. Opa. No se supone que el PM tenía que afectarle. Vamos a volver a probar, pero esta vez se lo tiraremos justo a los pies. Bueno, espera. No tengo una... Tengo siete. No hay infracciones de código. Vamos a ver si... Regresando. No hay hambre. No ha funcionado con este. No. 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 Buen trabajo. El ascensor vuelve a responder. Ese tifón se apropió del hardware. Incluso el software que controlaba el sistema, hasta el mismísimo código máquina. Lo reprogramaba sobre la marcha. Es fascinante. Y alarmante. Puedo restaurar el código. No deberías tener problemas. Toma el ascensor si necesitas desplazarte rápidamente por las tres cubiertas principales de la Talos 1. Tienes una parada en el vestíbulo y otra abajo en soporte vital. Bueno. Pues ni tan mal. A ver. Revolución de la venta. Antes déjame que este señor tiene... La tarjeta. El despacho de Hendrik. Y... Un audio. Alex, maldita sea. Espera. Voy a cifrar el resto de esto. No me ha... Pero... ¿Que no los he oído? No, ya. Me los pongo a... Ya, venga. ¿Eso es todo lo que he encontrado? Entonces, ¿por qué los objetivos estos de... Sin causar daño? Ah... He encontrado un transcribe junto al cadáver. El jefe de urgencia. Está cifrado. A ver si podéis encontrar acá una clave. Podría averiguar que contiene. Descarga la clave en el vestíbulo. Entonces yo desde aquí... Puedo ir al vestíbulo. Arboreto, vestíbulo y soporte vital. Vale. Pero esto no es lo que tengo que hacer ahora mismo. Creo recordar. No es muy claro cuál es mi objetivo ahora mismo. No, no me acuerdo. Bueno, el primero es ir al médico a curarme. Anda. Me había saltado este. ¿Todo en orden? Al final sí, pero se hizo derrogar. Dos gilipollas del equipo de ventas eligieron justo ese momento para ponerse a fumar debajo de la alarma. ¿Y has salido de la Talos? Mis clientes están ansiosos. Sí, acabo de hacer el último envío. Llegará a la Tierra por la mañana, hora del Pacífico. Bien. Te dejaré otro paquete después del turno de mañana. ¿El lugar de entrega? El vestíbulo. ¿Funcionará? Pues claro que sí. Dale tres toques con una llave inglesa y se abrirá. Todas funcionarán así por la mañana. ¿Qué mono te pones cuando presumes de tus artilugios? No seas condescendiente, Lle. Solicitando nuevo operador. Uh, contrabando. Llemore ha estado colaborando. Llemore ha estado colaborando. Para pasar esos artilugios robados. Alguien trabajaba en el cargadero. Encuentra los seis puntos de entrega distribuidos por la Talos. Y recupera los artículos robados que escondieron en ellos. Voy a volver a escucharlo. A ver si me he quedado... No he entendido alguna cosa. Tus clientes están ansiosos. Vale. Departamento de ventas... Una alarma. El departamento de ventas estaba... Estaba creo en el... En el vestíbulo. Luego ya se... Ah, mira, mapa de la estación. Uh. Exclusa bloqueada. Ah, esto está bien. Está en la parte más arriba. A ver, vestíbulo. ¿Puedo entrar? Oh, los objetivos que hay en el vestíbulo. Bien, bien. Pero no puedo... Verlos. O sea, no puedo... Ah, no. ¿Eh? Harbour. Estribulo. No tengo muy claro por qué ahora no me deja seleccionarlo. Bueno. Da igual. Y ahora estoy en el arboreto. No me liéis. ¿Qué tengo que hacer aquí? Entra en archivos. Encuentra al doctor. Oye, la misión principal, ¿cuál era? El desvío. Y... Julien a saber. Vale, entonces... Es eso. Uy. Plantitas. Ah, pues podría... Igual podría haber estado recogiendo plantas todo este rato. No le había visto. Vale. Los archivos están pasado... Alex Yu... ¡Ey! De Broda. Bueno, pues vamos a ir por el otro lado. A ver qué pasa. Saludos puedo ayudarle. Bueno, ya que estoy... Ya que estoy por ahí... ¡Esp! ¿Yo? Regifrando autodiagnóstico. Lista. Lipigen. Carbono. Gato. Corrupción. Con cuidado que no haya más de uno. Suelen ir acompañados de algún que otro... Mímico. Nos arriesgaremos. Creía que se pararía aquí. Voy a ver ahora cuando vuelva. A ver si puedo esconderme... Por aquí. ¿Dónde vas tan lejos? Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Vale. Me ha dejado en paz. ¿Dónde está el médico? ¿Por qué los médicos insisten en irse a pasear? A que le he dado a correr. Vale. A ver, médico. Médico, ven aquí. ¿Dónde estás? ¿Por qué hemos ido tan lejos? Están los dos aquí. ¿Por qué están los dos aquí? Sí. Es Garel, completado. Nueva actitud psiónica disponible. Mira, el otro. Ya está. Es Garel, completado. Fantástico. Nueva actitud psiónica disponible. A ver. Cañón globo. Estén de nivel 2. No pueden salir por ahora. No me voy a preocupar. Para esto necesito la tarjeta. Entiendo que como no han... Como no han venido... No habrá... No habrá más bichos. Porque con los escopetazos que he soltado... Otra escopeta. Con 4 cartuchos. No está mal. No está mal. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Que es Cápsula de Galigos. Ah. Los... Los camarotes. Yo quiero ir aquí. A ver si encuentro... No parece que pueda entrar por aquí, ¿no? Bueno, pues... Cargaremos una... Carga de estas. Tiene el hacker. ¿La explotalla? La explotalla. Pues nada. Armas... No hay armas. ¿Por qué no hay armas? Caramelos Big Bang. Theory. No te fastidia. Diseño de fabricación de inyección. Si no tenía yo ya eso. Igual los puedes encontrar repetidos. Vale. Definitivamente... Voy a... Igual ya me lo puedo subir. Desmonta. Mira, me voy a coger... Desmonta. Oh, sí, señor. Voy a poder empezar a mejorar... Las... Torretas. Las... Torretas. Las... Torretas. Oye, ¿qué pasa cuando... No, esta, no. La mía es esta. ¿Qué pasa cuando desmontas una escopeta? A ver. ¿Qué he conseguido? ¿A qué sirve desmontar una escopeta? A ver. Tengo una llave inglesa también, creo. Eh... Materiales. Uno. Resultado de desmontaje. Repuesto. Uno. Vale. Y... Resultado de desmontaje. Repuesto. Uno. Guay. No. Mejor desmontar. Esto también. Tres repuestos. Fantástico. Tendría que haber hecho esto desde el principio. A ver, podría... Podría... Podría mejorar esto. No sé. Me interesa esto porque como... Tenga que empezar a enfrentarme a humanos... Prefiero tener esto listo ya. ¿Cuántos repuestos tengo? Treinta. Bueno, voy a empezar a mejorar las torretas que va a dar gusto a esto. Mata de la zona. A esto he venido yo. No, no me interesa bloquear la puerta de seguridad. Vale. Voy a empezar por... Ir a mejorar esas torretas. Vamos a ver si encontramos los archivos de una vez. Vamos a ir por aquí. A ver, a ver. No parece haber mímicos. Pero por supuesto hay cadáveres. Un neuromod. Una nota. Comprobar niveles. Reducir ciclo. Ver si las... El doctor homework cambió la contraseña del invernadero. Me voy al invernadero. ¡Ah! Que yo no he tocado esto. Buenas tardes, Talos. Pues el invernadero no sé dónde está. Seguridad les recuerda que los POS no son un medio seguro para guardar sus contraseñas. ¡Mentira! Por muy bien escondidos que estén. Mentira. Son fantásticos para esconder contraseñas. Pues el invernadero no sé dónde deben andar. Bueno, puedo mirar el mapa. Camarotes. Ah, mira. ¡Ah! ¡Ojo! Vale, invernaderos este sitio. Pues... Creo que me voy a arriesgar. Vamos a ver si consigo cargarme ese bicho. Vamos. Con cuidado. ¿Lo tengo muy claro? Ah, vale. Que es un cristal que está sucio. Que hemos dicho que era la debilidad de este pavo. Telepata. Explosivos, fuego y onda nula. Yo le voy a tirar... No. Una recicladora. Si consigo... Ah, espera. Hemos cerrado las puertas al invernadero, pero este vuela. No tardará mucho en darse cuenta de que el techo no está cubierto. Hace cinco minutos, Edna intentó entrar en el invernadero antes de que se apoderara de ella. No va a parar de gritar para que nos quedemos atrás. Si podemos matar al bicho volador que la infectó, tal vez podamos salvarla. Si encuentras este código, ayúdanos por favor. Este código. Mátalo porque no seremos nosotros mismos. Vale. Vale. Desbloquear. Bloquear. Activar aspersores. No tengo muy claro por qué. Hola. ¿Ha venido a pedir cita? No. Esto no me va a servir porque vuela. Vale. Vamos a ver si puedo... Desde arriba. Porque no quiero tener que... Es el mismo. Wow. Es como ligeramente poderoso. Pero yo no puedo volar. O sea que... Hay más de uno. Hay más de uno. No. Escalero completado. Se refieren más especímenes. Contra la mano. No. ¿Hay más de uno o no? Venga. Ahí. No. No. A ver. No. 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 De mi cabeza Es de Leo Completado Vale Nueva actitud Siónica disponible He cerrado las puertas ¿Pero qué ha pasado? ¿Quién me lo ha destruido? ¿Quién ha sido el puñetas? Hay otro Hay otro que puedo aprovechar Para investigar ¿No? Sí Ahí está Vale Nueva actitud Siónica disponible Ahora que ha salido Si que puedo tirar La carga recicladora Igual está muy lejos No ¿Lo he pillado? No No lo he pillado No A ver si está más cerca Me ha pillado a mí Y no a él Qué bien Vale Entonces quizá pueda Intentar Primero hacer esto A ver Ahí va No puedo Es inmune Es inmune Es inmune también de inmune al trasto este Pues es como poderoso Así en general Resumen del incidente Estaba de servicio en torno a las 2 y 20 Cuando recibí una petición de ayuda del doctor Hans Kelsdrup en inspección Al llegar presencié como el doctor Trevor Jung Golpeaba uno de los Algunos de los recintos de los tifón con instrumentos de laboratorio Cuando quedó claro que pretendía romper el confinamiento Me vi obligado a dispararle con mi disruptor de aturdimiento para reducirle Durante mi posterior entrevista con el doctor Jung Parecía inmensamente alterado y no se perquetó de mi presencia hasta que me acerqué mucho Momento en el que se mostró violento Ha sido entregado al equipo de urgencias y puesto en cuarentena por su propia seguridad y la de los demás Notas de Morgan Yo Conectado con los telépetas de Tifón Habría que evitar acercarse demasiado Libera una potente ráfaga cinética que anula las capacidades de Sai y termina poniéndolos fin El disruptor de aturdimiento podría noquearles el tiempo suficiente como para superarlos Quizá encontre la forma de liberarlos del control de los tifón Hmm No sé Onda nula Ay ¿Qué hace aquí? ¿Está huyendo? Ah ¡Estoy atrapado! ¡Estoy atrapado! ¿Es donde estoy? ¡Socorro! ¡Socorro! Quiero que se... ¿Dónde está? ¡Wow! No llego O igual No Pues no ha funcionado A mirar el cadáver Pues a recogerlo Uuuuuh Jeje ¿Está malo o qué? Bueno, en principio Esta gente tendría que estar libre Y desbloquear Uy, está desmayado Voy a aprovechar para quitarle cosas Rodney Rodney Oh Morgan ¿Qué ha pasado? ¿Dónde? Oh, Dios Por favor Dígame que ha matado a esa cosa Lo he hecho Vine aquí para desplegar las TAE Las torretas erradicador Y fue como si del mundo sangraran colores Todo parecía Afilado No podía controlarme Yo Pero Las TAE siguen en el almacén para armas que hay cerca Aún podríamos usarlas Aquí tiene el código Sí Código para armas No, no, no No, no No, a ver Si no lo hago Sara querrá mi pellejo Intento No Voy a ir al cargadero No quiero que Sara se enfurezca No Incluso si no se salvó Encontraré una forma de hacérmelo pagar Gracias de nuevo Le debo la vida Y la mente No sé Me preocupa que vaya sola, sinceramente Porque Como Encontró esas TAE Espero que hayan servido para destrozar esas cosas El problema está en que si Si no Igual tengo que hacer algo para que llegue ella segura al Llegué segura al cargadero Y si no lo hago igual se muere por el camino Pero bueno Regulador de presión Presión del agua Esto Un chip A ver A ver A ver Aquí Arregla mensaje Venga Ah Un científico Bueno pues nada No me sirves Pues vamos a ver esto de Del almacén de armas Aquí hay un almacén Hey 9 512 Ah es el almacén de armas Torreta 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 innovación creo que está muerto ese señor comentó que nuestras felicitaciones van a caer un poco en un saco roto el ascensor al puente que ahora mismo no me interesa como no estoy viendo este año completado nueva actitud siónica disponible vale un par de miméticos menos vale esto acaba de ocurrir me ha cogido bastante por sorpresa como aquí no me rompas las torretas cabrón vamos a desplegarla desplegar ahora vamos a y y y y y y y No hay brochas, brocha, brocha, brocha... ¡Puñada! Casi. ¿Por qué se ha desmontado? ¿La otra? ¿Dónde hay? Te la han mandado un poco para atrás. Ahí, no me había fijado que había otro, podría haberlo analizado. Bueno, para la siguiente. Deep Storage, ¿cómo es eso? Los archivos. ¿A la oficina de Alex? No, por ahora no. Los archivos. Tengo que llegar a Julián. ¿Pero cómo? Quizás me voy a dar un par de vueltas. ¡Anda, mira! Se me ha quedado aquí arriba. Intentaste huir, pero no lo conseguiste. Ah, igual llego desde la oficina de Alex. ¡Ajá! La oficina de Alex El fute de ayer fue un fracaso absoluto. El enraizamiento fue pésimo. No obstante, el doctor Lin de Psicotrónica tuvo la amabilidad de entregarme una muestra de material que debería multiplicar la efectividad de las fitohormonas al aplicarlas en plantas ya maduras. Espero reducir el tiempo de madurez, aumentar los beneficios y mejorar los efectos saludables. Con suerte, no sabrá mierda. Solo necesito un permiso para ensayarlo con el fabricador. ¿Eso no me dije demasiado? He encontrado el diseño de fabricación de la fórmula en su cadáver y ésta se puede usar repetidamente en el sistema Expersor para producir fruta muy beneficiosa. Pues ya encontraremos más adelante cómo hacer eso y ya volveremos. Pues vamos para allá. Vamos a la música triste. No parece que haya mímicos. Voy a abrir la esclusa. Bloqueo interno. ¿Qué significa eso? Nada, que todavía no se ha abierto el sistema. Vale. Estola, cápsulas... Ivy, ¿qué pasa? ¿Cómo va eso? No puedo abrir esto, joder. ¿Dónde está Daniel? Sigue sin responder. ¿Qué ocurre? Daniel ha vinculado el cierre a su voz. Necesitamos que pronuncie la clave o no entraremos. ¿Las muestras de voz valdrán? ¿Las grabaciones del Transcribe? Sí, si tienen las palabras adecuadas. O si reunimos las suficientes para mapear su voz a una lista de consonantes y vocales y ejecutamos patrones. Veré si la encuentro. O a su Transcribe. Miraré primero en su habitación. Vale, Ivy, pero... Mira, no cometas ninguna estupidez. Ivy? Ivy? Mierda. Maldita sea, Daniel. ¿Dónde estás? ¿Ah? Es improbable que la jefa Shaw siga con vida. Mi consejo es que sigas la estrategia de Zachary West. Reúne muestras de voz. Tu Transcribe está equipado con el software que necesitas. Así es como creaste mi voz. El camarote de Daniel podría ser un buen lugar para empezar. Venga, para camarotes. ¿Qué me das? Tarjeta de acceso a camarotes. Bien. ¿Y esto? Mapa del tesoro. B2. B2. A ver. No está para C. Ah. Curioso. Lo que ha dado por voz. Fantástico. Repito las siguientes palabras. Ne. Gravedad. Bueno, vamos a ver el tema de sellar la brecha. O no. Creo que lo voy a dejar aquí por hoy. Por este capítulo. Que llevamos un buen rato. Y tampoco es plan de que los capítulos se hagan muy largos. Que todavía no le he cogido demasiado la práctica a esto de los Let's Play. Y me quedo callado mucho rato. Y no digo cosas demasiado interesantes. Pero bueno. Es lo que hay. Microcrabilidad detectada. Sí, que sí. Microcrabilidad. Morgan. Me he estado preguntando si te preocupa haber planeado tu propia muerte. Es mucho para digerir. Mi consejo sería que intentases no pensar en el final. Céntrate en lo que tienes delante. Ve paso a paso. Estoy aquí por si necesitas ayuda. Gracias, supongo. Tengo muy claro. Vamos a ver ese cadáver. Tengo muy claro por qué está marcado. Carisma Chouhan. Los otros puntos también son... Sí. Bueno, pues creo que me voy a... Voy a dedicarme a... No está mal. Vamos a dejarlo aquí por hoy. Yo voy a dedicarme a... No me tapes el sol. Voy a dedicarme a... Coger los cadáveres estos que hay por aquí fuera. Haré un añadido si alguno tiene un audio o algo por el estilo. Pero en principio, como esto no parece especialmente interesante... Esto se mueve. Como no parece especialmente interesante, va a ser simplemente recoger cadáveres. Así que lo dejamos... No. La vista. Ahora. Que lo vamos a dejar aquí por hoy. Seguiremos... En la próxima... Pues no sé qué hacer, porque ahora, claro, los archivos están bloqueados. Y tengo que irme a hacer otras cosas. Entraré por alguna... Alguna exclusa de estas y... Lo primero que encuentre. Ya veremos. Que dejéis de moveros, que me tapáis la vista. Venga, antes de que termine esto. Hasta la próxima. Nos vemos. Audio. No encuentro una exclusa, abierta. Creo que hay algo siguiéndome. Es... No dejo de oírlo. Eso no tiene sentido. Son imaginaciones mías. Mateo. David. Los quiero a los dos. Mamá, lo siento. Sé que solo querías protegerme. Te quiero muchísimo. Ay, Dios santo. Esto ha sido ligeramente cruel.